Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner Cruce el atleta, el calendario en el pecho Entro a la guerra, con todo mi respeto represento All my people from the start My hand, they got hard, so let me do my part Tú sabes, el rey del 619 Y hoy es el día donde pagan lo que deben I'm legendary, paisa, just do the math See me plus you, equals you on your ass Sácate, ya llegó el rey From San Diego, California And he don't play, aquí estoy, uh-huh No me voy, uh-uh México, todo el mundo, 619, homeboy So digan lo que digan, que Dios me bendiga Pasa lo que pasa, yo quiero a mi raza Soy de la tierra, cerca de los cerros Tengo ojos en el cielo, so a mi no me da miedo Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner Iralo, iralo, es lo que dicen Estamos en la guerra, watcha onde pisen Looking at my rollie, it's about that time To hit an unbeliever with a 619 I'm a warrior, so come out and play Got the competition, but it's a night wave No mames, ask Nostradamus It was written long ago, I promise Honest It's the king of the underground Straight out of border town Ooh, this is Dago, you better lay low Yo soy el mexicano en Opal, en la tierra Aquí en la frontera, la mera mera Le pongo ganas, duro macizo Hasta que llegue al próximo piso Aquí todos ganan From the streets of ST to Tijuana We do what we wanna Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner Aquí estoy, Mr. 619er Aquí estoy, so call the one-timer Aquí estoy, Mr. 619er A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner A soldier in the ring call me a frontliner Gracias por ver el video.